Estos niños nacen y ya son preguntando todo el día Papi es que uno preguntando hasta Roma Yo pregunto y más pregunto y no me canso de preguntar Respóndame las preguntas que le voy a formular Mientras más preguntas hagan más a ti puede aprender Y de pregunta en pregunta me la vas a responder Porque la hija de Diana tan barrigona la encuentro Se tragó un escapulario y le quedó el niño adentro Porque Gloria a la vecina la veo tan pechugona La picaron dos avispas justamente en esa zona Porque esas filas tan largas diarias en Colombia se ven Son las GPS dando el acetamino ven Y porque a Chucky en la tele lo están mostrando tanto Mi hijita no es un muñeco es el presidente Santos Y porque a Samuel Moreno dicen que metió las patas Porque monta un carrusel con los nules que son ratas Y porque a pie la lamentan hasta la oscura ceniza Porque todos los enredos la negra protagoniza Porque Chávez y Uribe se tiran tanta candela Porque tiene camaradas guardados en Venezuela Porque vinieron los gringos a buscar negra en la cama Pa' hacerles un negrito que se les parezca Obama Yo pregunto y más pregunto y no me canso de preguntar Respóndame las preguntas que le voy a formular Mientras más preguntas haga más papi puede aprender Y de pregunta en pregunta me las va a responder Papi, ¿qué es lo que le da la mujer cada mes que le dura tres días? La plata que le da el Mario, mi amor Y porque en una revista yo vi una vieja en pelota Porque estaba pobrecita y no tenía pa' la ropa Y porque a Maro Grisa les dicen que es hasta brujita Porque aún se ve más bella y es mayor que su abuelita Porque usted a mi mamá deja la cama encerrada Porque a mí no me ha gustado salir con viejas casadas ¿Cuál es la vena que va de la boca hasta el ano? Debe ser la vena, cuáquer, un producto colombiano Porque hablan de la paz, que de eso no estoy ni tibia Para mí la verdadera debe ser la paz Bolivia Y porque a Londres no fueron congresistas de corbata Porque no les gusta el oro, solo corren por la plata Y porque los reyes magos no llegan el 6 de enero Debe ser que los pararon en un reten guerrillero ¿Quién es el que en los discursos se enreda diciendo ojo? Debe ser el presidente, pero mejor mi abuelo Yo pregunto y más pregunto y no me queso en preguntar Respóndame las preguntas que le voy a formular Mientras más preguntas haga más papi puede aprender Y de pregunta en pregunta me las vas a responder Papi, que es lo que recuerdan los hombres que a las mujeres les gusta Las cadenas de oro y las corbatas mi amor No, estos muchachos van a preguntar tan solo hombres Papi, no pregunten más